Hacemos nuestro pre-registro, ya tenemos nuestro pre-registro para la elección de los delegados que serán los representantes de los trabajadores de salud duranguenses ante este Congreso Nacional. Y bueno, estamos muy contentos porque la gente cada día ha estado participando mucho en este proceso, están muy interesados en tener esos dignos representantes que ahora asistirán en la última semana de noviembre al Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Sí, afortunadamente, no como en otras ocasiones, ahora sí se emitió una convocatoria, ahora esperamos que haya esa apertura que se está dando sin tener ninguna represalia, que la democracia en la Secretaría de Salud también avance, que los trabajadores puedan ejercer el derecho que tienen libremente, sin ninguna presión, sin ninguna coacción. Y eso es muy interesante, invitamos a la gente que participe. Se sigue trabajando en la depuración de los padrones y el día 25 de octubre será la elección. En cada centro de trabajo habrá casillas en donde se recibirán los votos de los trabajadores y esperamos que esto sea algo bueno para la democracia y para la libre participación de nuestros trabajadores de la Secretaría de Salud.